Mr. Connor, has vuelto con la pitoniza. Siempre antes de entrar a la pitoniza, tenemos que activar el sistema que está acá. Vamos a mirar, a ver si en algún momento nos da algo, porque siempre trata de tocarlo y tru, se le da como un choquecito. Vamos a intentarlo, a ver qué es esto. Tiene mucha curiosidad, con orden que se supo. Bueno, vamos a buscar a la pitoniza, me imagino. Busca a Amanda. Ahora, ¿qué nos querrá decir? Estamos grabando, todo en orden. Amiguitos, ¿qué tal les ha parecido este videojuego? Es muy, muy bacano, me encanta la verdad. Me han dicho si quieren que lo juguemos así, minuciosamente, mirando cada rincón, o más bien rapidito, fast, cuando no les interesa. ¿Y si su Amanda? Venga, viejo, por acá. ¿Dónde está nuestra Amanda? La pituflai. ¿Será que está en el centro? Ahí está, por allá. Ya te vi, Amanda. Veo que te gusta jugar a las escondidas. ¡Ey, my nigga! Y perdón, no se puede decir eso. Hola, Connor. Hola. Pensé que te gustaría un paseo por el agua. Pues como quiera. Let's go. LV. ¿Y por qué no rema usted, Amanda? Me pone a mí. ¿A qué velocidad deseas que Remia manda? Ya se le enrea la sombrilla y de abajo el puerto. Me encanta este lugar. Todo es muy calmado y tranquilo. Lejos del bullicio del mundo. Así es, mi querida Amanda. Dime, Connor. ¿Qué fue lo que hallaste? Encontré a dos divergentes en el Club Edén. Esperaba enterarme de algo, pero... De algún modo escaparon. Es horrible. Parecías estar cerca de detenerlos. Perdón, Amanda. Los dejes escapar. Pareces... Perdido, Connor. Perdido y consternado. Poquito. Sincero, mami. Pensé que sabía lo que tenía que hacer. Pero ya me doy cuenta de que no es tan simple. Tenías en la mira los divergentes del Club Edén. No fui capaz de matarlas, Amanda. ¿Por qué no disparaste? Demasiado lejos, sin sentido. Sin sentido. Necesitamos a los divergentes intactos para el análisis. Dispararles no nos daría información. Si no avanzas pronto en la investigación, es posible que tenga que reemplazarte. Confiado. Sé que tendré éxito. Solo necesito tiempo. Así es, Amanda. Somos el mejor bot que existe. No te preocupes. Está pasando algo. Algo delicado. Apresúrate. Se agota el tiempo. ¿Cómo es que se llama? La chica esa de Matrix. El oráculo o algo así. Deja de molestar con esa moneda, con él. Ah, llevo. No se da tan... Lo siento, teniente. Piso 79. ¿Qué tal esto que me está? Hola, Hank. Carajo, ¿qué está pasando? Hubo una fiesta y nadie me avisó. ¿Qué pasó aquí? Sí, está en todas las noticias. Todo el mundo está metiendo la nariz. Hasta el FBI quiere participar. Santo Dios, ya está el FBI encima. Sabía que sería un día de mierda. Estoy haciendo mucho serio, Hank. Un grupo de cuatro androides. Conocían el edificio y estaban muy bien organizados. Todavía trato de averiguar cómo llegaron hasta aquí sin que los vieran. ¿Revisaste el techo? Todavía no. Hay mucho por hacer. Está poniendo muy serio. La seguridad se debe revisar. Atacaron a dos guardias en el pasillo. Tal vez pensaron que los androides venían a mantenimiento. Nos derribaron antes de que pudieran reaccionar. ¿Qué? Uno de los empleados de la estación logró escapar. Está en shock. No sé cuándo podremos hablar con él. ¿Cuántos había trabajando aquí? Solo dos empleados. Un momento, vamos a analizar qué hice. Escucha el informe. Revisar la grabación de las cámaras de seguridad. ¿Cómo hago? ¿Puedo hacerlo ya? Los divergentes tomaron rehenes y transmitieron el mensaje en vivo. Pundieron a escapar por el pecho. ¿En el tejado? Sí, saltaron con paracaídas. Tratamos de averiguar dónde aterrizaron, pero el clima no ayuda. Ok. Si quieres echar un vistazo a la transmisión de los divergentes, está en la pantalla de allá. Ok, amiguito. Vamos a hacer todo lo posible por encontrar la verdad, Hank. No te preocupes. Te van a nombrar policía del año, papá. ¿Quién es ese? Ah, teniente. Él es el agente especial Perkins del FBI. El teniente Anderson está a cargo de parte de la policía de Detroit. Así es. Así que no metas tus nalgas en nuestros asuntos. Mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por CyberLife. Androides que investigan androides, ¿ah? Sí, señor. ¿En serio quieres un androide merodeando? Después de todo lo que pasó. Como sea. El FBI se encargará de la investigación y serán retirados. Un gran placer, que tenga un buen día. Cuiden lo que hacen. Sí. No arruinen mi escena. Hank, es un duro, pero ya. Esto le va como reanimar. Es un idiota de mierda. Estaré por aquí. Si necesitas algo, solo dime. Echemos un vistazo. Inspecciona la sala de control. Avísame si encuentras algo. De acuerdo. Ok. Revisa las... ¿Qué posible cómplice? Revisa la grabación de las cámaras de seguridad. ¿O quiero hacerlo? Les pedimos que reconozcan nuestros derechos, nuestra esperanza y dignidad. Juntos, podremos vivir en paz y construir un mejor futuro para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Ustedes nos dieron la vida y ha llegado la hora de que nos den la libertad. ¿Crees que eres RA-9? No. Los divergentes dicen que RA-9 los liberará. Parece que ese androide tiene ese objetivo. Pero no es RA-9-32. Grabado a las 3.53. Tenía cómplices porque se ve ahí como en el ojito. Gris azul, repuesto, unidad óptica. Ok. ¿Qué más tiene acá? Registrado como Marcus. Relegado por... No sé qué más. A Carl. A Carl. Regalado. Ah, o sea, se lo regaló Elias Kamsky. A Carl. Que claro, murió. ¿Ves algo? Identifique el modelo y el número de serie también. ¿Algo que debas saber? ¿No? No por ahora. Nada. Creo. Está sospechando, Hank. ¿Y tal? No, no, nada. Nada que no pueda sospechar. Ok. Quiero revisar la grabación. ¿Dónde chuchas lo hago? Analizar. Ahorita, ahorita. Quiero analizar primero la grabación. ¿Dónde puedo? Acá está. ¿Qué es esto? Techo al... Acceso al techo. Analizar. ¿Cómo hago para analizar la grabación de las cámaras? Ahí, de ahí llegábamos. ¿Qué hay acá? Discúlpeme, Hank. ¿Cómo hago para acceder a las cámaras? ¿El informe forense arrojó algo? Tum, 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 tum. ¿Qué hay acá? Esos marquitos androides ni siquiera... Elevado. ¿Cómo puedo salir por acá? Ok, lo siento. Los traje a todos a dar un paseo en el escenario, perdónenme. Pero quiero verificar las cámaras. No quiero perderme esa parte. A ver. ¿Oficial? Mr. Police. Ok, ok. Antes de analizar todo esto, es madre. ¿Qué hay aquí? Hey, my friends. A ver. Función. Modelo. Ok. Son el mismo, JB-300, JB-300. Vamos a ver qué dice el primero. ¿Cuál es tu función? Soy operador de transmisión. Ok. ¿Y tú? A todos. Di tu modelo. Modelo JB-300. Número de serie 336. 445-581. Ok. Testigo. ¿Estabas presente al llegar los divergentes? ¿Estabas presente al llegar los divergentes? Yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. ¿Ha habido algún acceso a tu memoria en estos días? No que yo sepa. No que yo sepa. No, esto me he podido. Ejecuta un diagnóstico. Órale. Sistemas completamente funcionales. ¿Te has puesto en contacto con otro androide recientemente? Solo con los del canal en mis actividades habituales. Sospecho de los tres. O sea, están chinos a ver cuál fue. Voy a tomarme un traguito mientras. Aquí no hay nada más, ¿no? Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ah, pinche revista. Sangrado azul. ¿Cómo creó? Cyberlife. Una revolución tecnológica. ¿Nos interesa? Nueva tendencia. Comida limpia. Los huertos urbanos de Detroit cambian nuestro modo de comer. Ok. Excelente. Supongo que ahí habrá pistas sobre la historia, sobre todo lo que está pasando, pero... Es demasiado texto. Vamos a mirar acá. Este es el techo. ¿Qué se puede mirar acá? Examinar. Ok. El discurso se grabó desde aquí. Sí, excelente. Pero antes de que hay en principal, inspecciona la sala de control, comprueba la azotea, revisa la grabación de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad no se podrán revisar desde las mismas cámaras. A ver, vamos a mirar. Vamos a mirar. Si ya no encuentro, pues seguimos. No podemos seguirle dando vueltas a esta madre para encontrar unas pinches cámaras. Acá. Broadcast. Pero no veo de dónde se puede hacerlo de las cámaras. Debe ser como por acá. No sé cómo se hace lo de las cámaras. No sé cómo se hace lo de las cámaras. Acá. Acá. Ok. Cámaras llamaron. Eh, cambié la cámara. Lo siento, Hank. Hoy estoy más perdido que antes. Ah, ya no está lo de las cámaras. Obviamente no va allá. Vamos a analizar esto. Vamos a revisar todo. Acá. Ah, aquí están las cámaras. Qué güey. Estas son las cámaras. Tum. Yes. Ok. Tum, 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 tum. Ahí está, Marcos. Los dijeron. Entonces, no. Forzaron la entrada. ¿No entraron a la fuerza? No se nota una entrada forzosa. No, pues no. Hay cámaras en el corredor. El personal habría visto lo que pasaba. ¿Por qué los dejaron entrar? Tal vez no revisaron las cámaras. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Pregunta a los androides de una... Ok. O sea, un androide no los dejó entrar. Un androide los dejó entrar. Que estaba aquí, pero... Hey, me perdí, me perdí. Soy Connor, el más chingón de los bots. Uno de ustedes vio el ataque en las cámaras de vigilancia y no dijo nada. Lo que significa que tenemos un divergente aquí. Así es. Y yo voy a averiguar cuál es. Compré la reacción de los androides para escribir al divergente. Te vamos a apagar inmediatamente. Registraremos tu memoria y te desmontaremos pieza por pieza para analizarlas. Es que el irá así. ¡Quedarás destruido! ¿Me oyes? ¡Destruido! Es él. Estoy seguro. Si reconoces tu culpa, tal vez pueda convencer a los humanos de que no te destruyan. Y te pillé, amigo. Eres tú. A mí no me mientas. Con esa miradita. Dale. Es que es el único que mira. O sea, tiene que ser eso. Estos dos les van de tres madres. ¿Por qué destruirlos a todos si solo uno es divergente? Si no te entregas, dos androides inocentes serán destruidos por causa tuya. Así es. Estaba rojo y todo. Se está haciendo el loco. Sondea la memoria. Violencia. Que es farol. Atraparon a los divergentes. Te delataron. No sirve de nada negarlo. Eh, ¿y qué tal que no sea? Sí, pero... ¿Qué? Vaya, yo sabía que eras tú. Está mil minutos. Oh, no. Me sacó la bomba. No, 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 no. ¿Qué está haciendo? No, 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 no te mueras con él. No. Rápido. No, no. No, no, no. No. ¡Hack! No. ¡Hack, ayúdame! Necesito ayuda. ¡Hack! ¡Hack! ¡Oh, no! No veo nada. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ahí está. ¡Eso! ¡Va a asurar otra madre! ¡Hack! ¡Ayúdame! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! Rápido, la bomba, la bomba. No, vamos, Conor, no te puedes morir ahorita. No, 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 vamos. Aparece a mi bebé, güey. No, vamos, queda un minuto. Aparece, sí. Yo no sé por qué me confundo a toda hora con estos controles. Vamos, vamos, Conor. No te puedes morir, pero no te puedes morir. Vamos, conor, que te siento acá. Vamos, vamos, vamos. Yes, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Oh, sí. Hija, me jodió, güey. ¿No lo agarraron o qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo agarraron? ¡Es un divergente! ¡Deténganlo! Oh, no. ¿Qué hay que hacer? Probabilidad de supervivencia 40. No, toca ayudar a Hank. Oh, no. No, Hank, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué suerte que aquí estabas, porque si no? ¿Cómo así que qué suerte te salvé la vida, Nalgón? No. Conor, no. Me mataron. No estudié la sala, no hice ni madres. No mames, güey, no mames. Creo que ha sido la peor de todas las partidas. ¿Qué dice acá? Mira, el video no alcancé a analizar nada. ¿Ha sido atacado por los SWAT? ¿Cómo así? Oh, no. Investigo en la sala de control. Uf, me fue por todo lado, por acá. Conor, se sacrificó por Hank. Conor, ¿a qué otro traumatiza? Oh, este, acuérdense que esto no los hice yo, ¿no? O sea, yo estoy jugando esto, nunca lo había jugado. Qué raro. Oh, no. No, qué baila.